Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Este blog es un blog especializado para ayudarte a mejorar tus conocimientos de español de forma fácil y divertida y también gratis, ¿sí? Hoy estoy acá en mi cocina porque el video de hoy es un video relacionado con un dicho, un dicho español muy usado que se llama En casa de herrero, cuchillo de palo. Y les voy a explicar qué significa. Vamos a ver primero las diferentes partes de la frase, de la oración. El herrero es una persona que trabaja el hierro. Hierro es un metal. Es un metal y el herrero hace todas cosas diferentes de hierro, ¿sí? Por otro lado, palo. Palo es un artefacto de madera. Por ejemplo, acá, este es un palo de amasar. Este palo es de madera. Y normalmente, normalmente el cuchillo, esto es un cuchillo, esta parte de aquí es de metal, es de hierro. Entonces se dice que En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando decimos o cuando usamos el dicho En casa de herrero, cuchillo de palo, estamos queriendo decir que en realidad, en la casa del herrero, uno espera que tenga o que haya cuchillos de metal. Y cuando uno dice En casa de herrero, cuchillo de palo, significa que no es lo que uno esperaba. Por ejemplo, eso puede usarse en caso de, por ejemplo, un chef de cocina, un cocinero, que en realidad trabaja de cocinero, uno, todos los días, pero en su casa nunca cocina. Entonces, cuando uno llega a la casa del cocinero, porque, porque lo invitan, porque somos amigos del cocinero, nuestro amigo, el cocinero, dice, vamos a cenar al restaurante, no tengo ganas de cocinar. En ese caso, sería el momento ideal para decir En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, el caso de una persona que es un mecánico de coches y trabaja en un taller de coches y anda o conduce un coche completamente roto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, se podría decir también En casa de herrero, cuchillo de palo. Ese es, digamos, el uso más específico de este, de este dicho que se usa muchísimo en el mundo hispanohablante. Espero que hayan podido comprender este dicho y que les haya resultado fácil la explicación y de esta manera, escuchando continuamente videos en español, ustedes van a ver que poco a poco van a ir mejorando mucho sus conocimientos de español y cada vez van a poder hablarlo también un poquito mejor, con más soltura y con más fluidez. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!